Sabemos quiénes son los preferidos, sabemos que la ficha más importante para Acción Nacional es Santiago Taboada y me parece que ya la competencia está solamente entre Santiago y yo. Y bueno, ¿qué traemos entre manos? Pues, seguir luchando por esta Ciudad de México, por este país y precisamente anuncié que vamos a iniciar la gira de agradecimiento en las 33 colonias de Cuauhtémoc. Lo dividimos en ocho días, ocho territoriales, arrancamos colonia por colonia. ¿Qué es lo que quiero decirles? Gracias por la confianza, gracias por permitirme ser su alcaldesa, gracias por confiar en nosotros y dejarles claro que vamos a seguir trabajando para cumplir sus expectativas, para cumplir en sus calles, en recarpetado, luminarias, recuperación de espacios públicos, el orden va a continuar, el orden y la disciplina va a imperar en la Cuauhtémoc. ¿Pero por qué le quieres dar las gracias? No entiendo nada. Bueno, porque el día 3 de octubre voy a presentar mi licencia para poder, así es, para poder recorrer la Ciudad de México. ¿Pero qué crees que solamente voy a pedir licencia por 16 días? Voy a hacer una gira de 16 días, vamos a hacer lo propio un día, vamos a dedicarle a cada alcaldía, se le va obviamente a avisar a los alcaldes, sean de Morena o sean de la oposición, para que nos permitan estar en sus espacios sin tener mayor confrontación y bueno, es lo que se debe hacer, se debe avisar porque vamos a una casa ajena. Es importante salir a caminar, salir a demostrar la realidad de la Ciudad de México, pero también salir a decir cómo vamos a resolver los grandes problemas de esta Ciudad de México. La gente no quiere escuchar solamente quejas o estar escuchando o viendo confrontaciones, quiere soluciones y eso es lo que vamos a hacer en esos 16 días, no necesito más. ¿Quieres ser jefa de gobierno? Quiero ser jefa de gobierno, quiero ser jefa de gobierno, hemos crecido desde que levantamos la mano, nos ha ido bien, hoy los partidos nos han tratado distinto, quiero decirlo que nos han tratado de forma respetuosa y ya con mayor seriedad. ¿Qué se te metió en la cabeza? Pues lo que he tenido desde pequeña, desde niña, crecer, luchar por este país, cambiar la realidad de la gente. Primero cambié mi realidad, primero cambié el no vivir en un barrio y no porque no sea bueno, simplemente me parece que todos los seres humanos siempre debemos de ir hacia arriba, no estancarnos, no ir hacia abajo, siempre debemos de crecer. Entonces, lo que yo he aprendido a lo largo de mis años, de mis 37 años, pues es lo que quiero compartirle a la ciudadanía. Quiero que caminemos juntos, que trabajemos en equipo y que logremos de esta Ciudad de México una ciudad competitiva a nivel internacional. ¿El Frente ya tiene su forma de elegir el jefe de gobierno o todavía no? Todavía no lo tiene, todavía no nos dicen nada, sabemos quiénes son los preferidos, sabemos que la ficha más importante para Acción Nacional es Santiago Taboada, me parece que ya la competencia está solamente entre Santiago y yo. Pero está Luis Cházalo contra tu partido también, vino hace un mes, algo así. Sin embargo, no lo han considerado, no ha crecido en las encuestas, no es una persona que tenga suficiente posicionamiento, no estoy diciendo que sea malo, mal servidor público, simplemente pues la ciudadanía no lo conoce como necesitamos ahorita. Ok, Lía también quiere. Lía, muchos, muchos quieren. Y entonces tú estás esperando el formato. Así es. Y te quieres adelantar y quieres ir a conocer y que te conozcan. Así es. Bueno, el vecino de enfrente tiene dos fuertes, Omar García Harfuch y Claudia Bruguera se llama, o Alejandra Bruguera, ¿cómo se llama? No sé, no, no. La Bruguera, ¿cómo se llama? Brugada, Clara Brugada. Clara Brugada. Este, son medio fuertes, ¿no? Pues yo no voy a hablar de… De nadie. De nadie. Yo solamente puedo hablar por mí, de mis aspiraciones, de mi forma de trabajo, de lo que nosotros vamos a llevar a cabo en las 16 alcaldías y que del frente, pues tenemos excelentes candidatos. Uno de ellos es Santiago Taboada. Sí. Y hoy me pongo a sus órdenes, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Y vamos a trabajar fuerte. Te quieren mucho en tu alcaldía, ¿eh? Muchísimo, eso sí me consta. Es que nosotros siempre estamos en territorio. Desde hace dos años, nosotros recorremos por lo menos cuatro colonias diarias. Diario, diario, por lo menos visito cuatro colonias. Estamos con la gente, me pueden contactar en redes sociales, hacemos rutas de la alegría para hacer comunidad, noches mexicanas, en formato de salón de fiesta para hacer comunidad. Siempre tenemos actividades recreativas. Estamos con la gente. Entonces, saben que pueden llegar, incluso pueden llegar a reclamarnos lo que no estemos haciendo bien y lo corregimos. No es que nos pongamos al tú por tú con el vecino, porque además, pues el vecino es el que nos paga. Entonces, uno debe de reconocer cuando estás haciendo las cosas mal, recomponer y trabajar. Entonces, por eso es que los vecinos nos quieren.